De tu palo soy, hijo de tu cuero Soy el olvidado, el alcancía del tiempo El que se quedó de pie poniéndote el pecho Flor obrera soy, silvestre de espuma Cuando el tren se va, miro en las vías la luna Pensando tal vez, mi pago encuentre fortuna ¡Ojalá mi alma! Mi voz fue sencho cuando repartieron De mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron Que no soy de aquí, que ya no tengo remedio Soy el olvidado, el mismo que un día Se puso de piedra, gato, tierra y saliva Caminó hacia el sol para curar las heridas Una herida soy, buscando el salario Maestro de pie, cuidando pichones blancos Que madurarán, iluminando tu pago Soy el que quedó en medio de los ranchos Guacho del fiao, amateguiso inventado Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos No quiero de más No quiero de más, quiero lo que es mío Al mazón trampeado, voy a torcerle el destino Levántate cagón, que aquí canta un argentino Soy el olvidado, soy el olvidado El mismo que un día Se puso de pie, tragando tierra y saliva Caminó hacia el sol para curar las heridas ¡Gracias!